El llamado caso Coldo parece que no tiene fin, a pesar de que el exministro José Luis Ábalos ha intentado desligarse por completo de la trama, incluso asegurando que hace mucho tiempo que no hablaba con su exasesor, Coldo García. No sé. ¿Tiene relación con el señor Coldo García? Bueno, el tiempo la vas perdiendo. Lo cierto es que se han publicado informaciones que desmienten la versión del socialista. El último en revelar datos ha sido Albice Pérez, que a través de su perfil de Telegram ha contado que Ábalos ha mantenido una reunión con los abogados de Coldo García. Estas son las palabras exactas con las que lo ha contado. Que alguien le pregunte a José Luis Ábalos qué hacía ayer en Villanueva del arzobispo, en Jaén, reuniéndose en secreto en el cortijo de Manuel Medina, dueño del bufete de abogados Medina Cuadros, que representa a Coldo García en la trama de corrupción socialista. ¿Será que Ábalos no es tan inocente y necesita proteger a su mano derecha, con quien afirma no habla desde hace meses? Sé fuerte, José Luis. Estas palabras de Albice vienen a confirmar algo que algunos medios han publicado en los últimos días. Por ejemplo, The Objective ha publicado que Ábalos y Coldo se gastaron 1.084 euros en un parador cuatro días antes de su destitución. El 6 de julio del año 2021, cuatro días antes de su destitución como ministro de Transportes, se hospedó junto a su asesor, Coldo García, y su conductor en el Parador de Granada, uno de los más exclusivos de España. La estancia costó al erario público 1.084 euros, según revela el Ministerio de Transportes, tras una pregunta a través del portal de transparencia. En el hotel enclavado en la Alhambra, coincidieron con el representante de una empresa que participó en diversas adjudicaciones de ADIF, algunas de ellas presuntamente manipuladas. Así lo indicaba la denuncia que motivó una investigación interna que el operador ferroviario cerró en falso hace un año. El sumario del caso Coldo destaca esta coincidencia, así como que una de las compañías de las que era representante Francisco Coca acabó transfiriendo 7.791 euros a la mujer de Coldo en el año 2022. Los pagos se produjeron a través de Áridos Anfersa, firma que tras aquella noche en el Parador de Granada obtuvo tres contratos públicos por más de 6 millones de euros a través de la UTE, que conformó con otro de los asistentes de la cita. Los investigadores han constatado que el asesor de Ábalos volvió a reunirse con él en marzo del año pasado en un establecimiento de Pamplona. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.